Porque con cada nueva suba del dólar que se produce en nuestro país, se abre una ventana de oportunidad para bien renovar un auto, comprar por primera vez para muchos su primer auto cero kilómetro, y esto tiene un derrame también en los autos usados. En junio cayó la venta un 7,6% de autos usados respecto de junio de 2023, y si se compara con tramayo de este año, la que había, esto había mayor, un 17,93%, pero bueno, atención que este panorama podría revertirse si persiste la suba del dólar, justamente no por esta cuestión de que muchos aprovechan para usar esos dólares que tienen ahorrados y comprar un auto. Vamos a hablar con Alejandro Lupo, vicepresidente de la Cámara de Comercio Automotor, para preguntarle a él, que es especialista en este tema, si conviene o no conviene en este momento cambiar el auto o comprarse uno nuevo. ¿Cómo estás Alejandro? Muy buenas tardes. Muy bien. ¿Qué tal Alejandro? Bueno, es momento de cambiar el auto, digo, si uno quiere renovarlo, ¿no podríamos decir que conviene aprovechar, conviene esperar? Si uno quiere comprarse por primera vez un auto y tal vez tiene que hacer una mayor inversión porque no tiene un colchón después de haber vendido uno y que diga, bueno, pones unos pesos más y te sacás otro, no, es una inversión de cero, ¿también conviene? ¿Qué pensás? Sí, por supuesto. Te cuento. Vamos a hablar de estos últimos seis meses. Arrancamos el año sin precios de autos, arrancamos el año con un dólar oficial que había pasado de 360 a casi mil, eso hizo que los autos en pesos se encarecieran mucho, porque claro, los autos que se fabrican en el país, que decimos que son de producción nacional, las terminales importaban sus partes con un dólar de 300 y pico de pesos del Banco Nación y de golpe ese dólar pasó a casi mil pesos, entonces hizo que los autos nacionales se encarecieran mucho. En ese contexto, los autos que se importaban, porque nosotros tenemos que hacer una diferenciación entre lo que es el auto nacional o importado por una terminal con respecto al auto que es importado por un importador que no hay en la fábrica que lo distribuye, ese auto en enero o febrero quedó barato con respecto al auto nacional, entonces tuvimos unas muy buenas ventas de lo que llamamos los autos importados. Ahora bien, a medida que el dólar blue o paralelo subió, hoy se produce también una ventana, una oportunidad para comprar autos, ya sea nacionales, más que nada que los importados, porque los importados siguen manteniendo su valor en dólares. En cambio, el auto nacional, que en enero estaba caro con un dólar de mil pesos, hoy con un dólar de mil cuatrocientos estamos comprando ese mismo auto con un 30% menos de dólares. Lo que implica también que el usado seminuevo también va a costar menos dólares, porque un usado seminuevo de un auto nacional tiene como referencia el valor del cero kilómetro. Entonces ahí tenemos una buena oportunidad de compra. Ahora, si lo trasladamos al revés, ¿es buen momento para vender? Si tenés que vender y no tenés que comprar, que decís, bueno, no, no quiero usar más autos, y todo depende de lo que quieras hacer con el dinero. Bueno, si vos pensás que es un buen momento para invertir en otros activos, está bien, ¿por qué no? Hoy por hoy podemos ver que las propiedades están, digamos, no en su valor mínimo, pero en un valor cercano a ese mínimo histórico. Entonces decir, bueno, tengo unos ahorros, vendo el auto, compro el departamento, está bueno. También puedes optar por una opción financiera. O sea, todo depende también de tu aversión al riesgo que uno tenga. Podés decir, bueno, el auto hoy por hoy implica un seguro, implica combustible. En la ciudad de Buenos Aires tenemos muy buenos medios de transporte público, o sea que, en una de esas decís, tengo dos autos para que quiero dos, mi pareja tiene un auto y yo otro, nos quedamos con un auto, y con esa plata la invertimos, está bien, es un buen momento también para vender. Alejandro, yendo a lo que sucedió a partir de esta semana desde la intervención del gobierno en el sistema financiero y con la baja que esto produjo de más de 100 pesos en dos días de los dólares financieros que tanto habían estado subiendo en la anterior semana, ¿crees que esta ventana de oportunidad puede llegar a terminarse pronto si el dólar continúa bajando? Digo, ¿qué es lo que ves por delante? No, lo que yo veo, pero bueno, esta es una opinión personal mía, ¿no? Bueno, la ventana de oportunidad sigue estando, y sigue estando, y te voy a explicar por qué. Porque hoy hay una baja de tasas muy importante en lo que son los sistemas financieros, los bancos están, digamos, agresivos en la colocación de dinero, y puede llegar a ser interesante para decir, bueno, me endeudo en pesos, y los dólares que tenía en vez de pagar el auto al contado, los sigo manteniendo. O me endeudo en pesos y voy pagando esas cuotas con los dólares, y no los voy cambiando todos. Yo creo que igual si uno tiene los dólares, 100 pesos más, 100 pesos menos, no hacen al tema, hoy se consiguen buenas oportunidades en el mercado, tanto para nuevos como para usados. Alejandro, respecto a lo que es autos importados, y a partir de la flexibilización que dispuso el gobierno para la importación, y de a poco, si bien no se liberó el CEPO, digamos, el mercado se fue, nada, se fueron sacando algunas restricciones, ¿ves más entrada de vehículos extranjeros en cuanto a importadores que estén trayendo más porfolio, o todavía esa tendencia no se está viendo tanto? Todavía no se está viendo, lo que estamos viendo es que las terminales están animando a traer modelos de autos nuevos que antes con el tema del CEPO era imposible que los pudieran importar. Estamos viendo que hay una renovación por parte de todas las terminales y de los importadores de traer nuevos modelos. Y también estamos viendo, pero quizás con un poco más lento, la entrada de algunas marcas chinas. Sí. Que antes no estaban en el mercado y ahora están empezando a posicionarse. Pero en ese caso, ¿las marcas chinas entran de forma directa o a través de un importador? ¿Cómo se da? Bueno, se están dando los dos casos. Hay terminales que ya están empezando a traer su propia marca china, más que nada en autos eléctricos o híbridos, y hay importadores que están empezando a traer también dichas marcas. Se está dando un mix en estos momentos. ¿Y estamos hablando de algunas marcas puntuales que nos puedas dar nombres que se te ocurran que ya estén en el mercado argentino? De las marcas chinas, está Bike, que está empezando nuevamente con nuevos productos. Está Jelly también. O sea, hay un par de marcas que están empezando a posicionarse nuevamente en el mercado. Alejandro, de cara a este segundo semestre y estos datos últimos que tuvimos de la actividad de junio, ¿crees que las ventas van a repuntar o a ser una mejor mitad de año que la primera de 2024? ¿O qué ves por delante? Te cuento lo que veo. Creo que vamos a estar en un poquito, el año pasado se terminaron las ventas, terminamos con 1.624.000 autos. Este año no creo que lleguemos a ese número, vamos a estar cerca. Veo un buen segundo semestre. Más que nada si logramos estabilizar el dólar, o sea que no tenga estas fluctuaciones. Si vemos que de a poco los sueldos de las personas, las paritarias, van mejorando el nivel de salarios, eso va a ayudar junto con la baja de las tasas. Que la gente se anime a endeudarse y a tomar un préstamo prendario para cambiar el auto. Y si eso más o menos se mantiene, creo que vamos a tener un relativo buen segundo semestre. No nos olvidemos que durante enero no hubo precios de autos nuevos, al no haber precios de autos nuevos no se vendieron los usados, y recién en febrero empezó tímidamente a arrancar, con un aumento de los autos muy por encima del nivel de remuneración de la gente. Entonces hasta que se recuperó ese nivel de remuneración con todos los aumentos de tarifa, las prepagas, los colegios, todo lo que ya estamos, ya sabemos y seguimos sufriendo, es como que ahora empieza la gente a estar un poco más, entre comillas, tranquila y ver la posibilidad de realizar un cambio de auto. Alejandro, bueno, nos diste un panorama muy completo, te agradecemos un montón por este contacto y estamos en comunicación para más novedades sobre este rubro. No, gracias a vos, Agustina. Gracias. Saludos para toda la audiencia. No, a ustedes, hasta luego, adiós. Muchas gracias. Ahí escuchábamos a Alejandro Lupo, vicepresidente de la Cámara de Comercio Automotor, contándonos por qué este es un buen momento para renovar o comprar un auto cero kilómetro, o bien un auto usado, también nos contaba sobre la entrada de nuevos modelos y un poco las proyecciones que se esperan para el segundo semestre. Quédate.